XENESIS 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 En un principio creó Deus la música y el baile. Ahora bien, resultaba que la música se atopaba en forma deserta y había oscuridades sobre la superficie de la profundidad de las ondas. Y la fuerza activa del baile movía de un lado a otro sobre la superficie de las rías. Deus otorgoulle a un discípulo seu o poder de misturar os ritmos e os sons que a suas mans. Entón, Deus entregoulle o seu discípulo a Santísima Mesa, os santos platos e os divinos samples, e pasou a chamarlle Santilleis. E Deus procedeu a dicir, Chegue a ver Hip Hop. Entón, chegou a ver Hip Hop. Despois disso, Deus viu que o Hip Hop era de puta madre e comezou a chamar a música rap, pero o baile chamou no break e chegou a ver graffiti e chegou a ver DJs un día primeiro. E Deus pasou a dicir, Chegue a ver unha expansión. E houve unha expansión. Dende o subterráneo ata a superficie, comezando polas cidades e chegando a todos os rincóns da Terra. Deus estaba satisfeito, pero pasado un longo tempo, a ideoloxía do Hip Hop foi malinterpretada pola xente, facendo que un movimento creado para unir, cumplir a función contraria entre os seus membros, separálos entre sí. O Hip Hop estaba convertindose nunha competición, incluso nun enfrontamento agresivo e ás veces violento entre Crius, entre os seus respectivos integrantes. Isto fixo que a ir a medrar en Deus dun xeito tal, que o levou a crear unha Criu no seu nome, co objetivo de predicar a verdadeira doctrina da súa creación. E catro foron os elexidos para formar a Criu, enviados por Deus a un recóndito pobo perdido nunha lonxana Terra, chamada nalgún tempo Galaeca. O Irmán Jamáscua. O Irmán Sócran. O Irmán Mon. O Irmán García. Foron selles entregados os santos micros. Pisaron chan na terra dun pobo chamado Ordes, e dende ali estenderon a palabra de Deus en forma de rap, grafitti, break e pit box. Nacerá a Dios que se crió Dios que te crió, Dios que te crió Dios que te crió, baila no hay que te parir Dios que te crió, Dios que te crió Dios que te crió, baila no hay que te parir Venga luz, vime su espíritu, o hip hop Cuide comprender el significado de la creación Y se me será su me o enviado en la tierra Como santo micro, reúnete cos meus discípulos Lleva miña palabra a liga onde vayas Nun desesperas nunca, el gente que andote callas O pensé, este espíritu fumar não se ralla Pero chegou xa DJ, soltou o ritmo e flipé Se caña, rasgou o vinilo como nunca miré o antes Pensai que era efecto da privacos tranquilizantes Non pode ser, isto tem que ser causa de extraterrestres Esa malder escali e os adidos inocentes Aquelo non eran efectos especiais Aqueles esclaves eran xe totalmente reais Entón xa DJ parou a base E dios empezou a rimar a capela Que puto despase Me cago en dios, que cabrón Perdón, perdón, perdón Decía que me cago en Ross, que estilón Entón comprendín que coño quería dicirme O dios hip hop chamónme para seducirme Quería que formara parte da súa crew E como podedes ver, claro que o conseguiu E os que te criu E os que te criu E os que te criu Maila na'i que te pariu E te E os que te criu E os que te criu E os que te criu Maila na'i que te pariu E teus Chamou ma porta Una gran forza me levou Entre pompos e caixa E se preguntei De donde paixas Díxome Que non te levo de modos e un raro Quedé enamorado Amarrado do rap Levoume Polo sendeiro Da creación Mo ofreció humildade Teramente ocupada E dente entón Non puiden parar De predicar a súa doutrina E gracias a dios para min Foi Unha medicina Unha vitamina Break MC Spray E DJ Sare E mi posta menai E os que te criu E os que te criu E os que te criu Maila na'i que te pariu E te E os que te criu E os que te criu E os que te criu Maila na'i que te pariu E J.C. Dixome Que o todopoderoso Me quería per a min Por que? Non o conozho de nada Sempre me caguei en el fin Perdona, perdona, señor Que se hago agora Espera un momento Dende cor me ata ordes Levado polo pento De aliopim Por que cojone Me chamou por teléfono Colleu a miña na'i Dixolle Son o creador De toda esta merda que hai Está teu fillo E non está Está por aí E así foi que mo atopei Na rua Na rua Na calle Acordome Ata do último detalle Oye señor supremo Motor do universo Por non saber non che sei Ni se quero Padre nuestro Mira non me bauticen Ni nada deso Será mellor Que te pire este novo poseu Te mando po inferno Pero que va non jabeou Como se nada Pasará Sorriu Me explicou Que me enviou Pa' Dios Que te criu Que se abriu Notei o rap Notei as baterías Petando dentro de mi Se está Se está Volvim pa casa Polas miñas patas E fixen Ios que te criu Ios que te criu Ios que te criu Maila na'i que te pariu Ese Ios que te criu Ios que te criu Ios que te criu Maila na'i que te pariu Ese catro paredes Estaba eu Cando apareceu Unha figura extraña Que vaisou do céu E que pasou Aconteceu Que o era un elexido Para formar esta crew Pa' proteselo rap Maila na'i que o pariu Entende entón Son de boto Do hip hop Do carrafón Do poten chón Do microphone Aprendendo e crecendo Para saber quen son E sigo profeta Playboy play Ok Tamén as andy jay Defendindo seu nome Por ali onde paseu Nete a nos Espeña Se se nota Espíritu donoso De una rua Esto non para Embárcate con nos Nesta aventura Ajudanos A espallar esta cultura Ios que te criu Ios que te criu Ios que te criu Maila na'i que te pariu Ese Ios que te criu Ios que te criu Ios que te criu Maila na'i que te pariu Ios que te criu Ios que te criu Ios que te criu Maila na'i que te pariu Ese Ios que te criu Ios que te criu Ios que te criu Maila na'i que nos pariu ¡Gracias! Ardizmo, caso las do mareo vivo Teño subidas, baixadas, motivos por los que me crispo Tranquilo, calmo como un plato de caldo que entre frío temprano Porque as cousas cambian tan rápido que acojonan Entendes o que digo, irmán? Ya no son o que era, fai un cuarto de hora Son o que serei dentro dunha década Que va? Non sei cando vou palmar Non sei Se o che vou dormir e xa non volveré a despertar Non sei Tal o meu final, numa cama que ente o tirado en algún portal Non sei Se acabaré en Chirona atrapado como un pasaro Numa gallola que se joda o estado Mirándome no espello do meu pasado Non me encontro, xa non podo reparar Os mortos, mortos están Por moito que te engañes a vida non segue igual Un menos, dos menos, tres menos Botámoslos de menos E botámoslos de menos Os anos pasan, as cousas cambian Os vellos morren, os nenos medran Os mundos talan, sus paixaros calan O río soa con auga chea de merda Terra cada vez é menos fértil Igualiño que aos homens cada vez Mais estériles Os ideais perden ser Xa non hai por que lutar Limitámonos a continuar procurando disfrutar Mais posible Nesta volta polo mundo No tempo que nos tocou as veces Sinto-me moribundo Un da que teño que preciso Indeciso pode ser O máis ben será o froito que madura da miña Nai, nai querida Ai, como ti nai, natureza Miña de todos Sigo sen crerme que en realidad de todos Xamos lobos No, máis ben penso que cada vez estamos Máis, máis solos Neste mundo de tolos As cousas cambian E a vida segue Etapas que dan paso A novas etapas A veces te escapas Máis tarde Recapacitas, pensas, tranquilo Máis tarde Nada é o que parece Demasiado fácil se ofrece Xa estabas complicando as cousas Seres humanos Ese pedo que todos coxeamos Complicamos Multiplicamos Enrevesamos Ei, é simple Fácil Fácil Estamos en eso Ese pedo que todos coxeamos Ese pedo que todos coxeamos Todos os años espero este momento con gran ilusión Estoy convencido En que trabalha o rei E a súa tía Rita Dime en que trabalha o rei Más que el joder no la quita En que trabalha o rei Ese pedo que el joder no la quita Los cartos da facenda tan facendo festas Clases Modas, banquetes, palacios E trases Vacacións de verano En Mallorca Yates Vacacións de inverno Esquiada Gratis Que ven se vive en España Ten un salario máximo Non mínimo Non se equivoque Que, 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 que Vida, ajustanos a todos Cara como para Non para la cara Durados Que dios Que son más nobles Que nos Que vive en Mallorca Que están forraos de millón Se ainda por arriba Tenen títulos Nobiliarios Que desotorgan privilexios Por encima do resto de desgraciados Que bobón Este es barrio Demos gracia Manarquía Dos conceptos contrarios Que conviven en armonía Non o creen Ningé El verdad Alteza Se los telefos Se coman os Elilían a prensa Do corazón Aplicando ya cerveza No me replique señora Se sei que moito Llemo la vera Para a fermalia Que se monta familiar Real a costa Rosa Impostos para que? Para invertir en postos Del traballo En postos De tocaso Carallo Se que menos ten Que dobla lo lombo Dobla lo lombo Están sonando este xogo Pareceme que hay tombo Que non es susto coño É moi insusto Que alguén Queña un salario diario Que alimenta todo un barrio Cando abre precisamente Sustento beneficiario Que traballo rey E a súa tía Rita Dimen que traballo rey Mas que joder no la quita Que traballo rey E a súa tía Rita Dimen que traballo rey Mas que joder no la quita Que traballo rey E a súa tía Rita Dimen que traballo rey Mas que joder no la quita E a súa tía Rita Dimen que traballo rey Mas que joder no la quita A nosa quita Que pagamos todos los días Todos los años Todos los meses Si para que les vivan De puta mai Si si De puta puta mai A costa dos de mai Si porque tañen sangue azul Sangue azul Si señor No siglo XXI Sangue azul Sangue azul Que pasen los antidisturbios Se desarrolla Para la dirección del empleo Y del mercado productivo Revolución del empleo en España En los últimos años Para eso estamos trabajando Vosotros estáis gritando Haciendo el imbécil No estamos trabajando Oiga Que pasen los antidisturbios La mejor calidad del trabajo Es perdón Oiga Que pasen los antidisturbios La mejor calidad del trabajo Es perdón Oiga Que pasen los antidisturbios Somos herderos Coalingo Vais a pique Pues toma Escoita no No nos calaremos Ninte broma Toma 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 Dios que te triun Venga leigo No se mola Lo hecho que hay Paco Vázquez eres un jula No jodas con Artejo Lui Anjo Sanjejo Vivero La Guardia Órdenes Wey Muerto Puerto Sin Puerto Son Dime canto son Son Un post Tres Cuatro Seis centos Anos de represión Contra nos Coalingo Vais a pique Dime canto son Pues toma Contra nos Vais a pique Dime canto son Pues toma Contra nos Vais a pique Pues toma Contra nos Vais a pique Vais a pique Pues toma Por se chedín Que se que eres poder Eso es mentira Dime canta Gente morre Sen querer Por non ter comida Se chedín Que non eres Ningén Ni puto caso Sacado diccionarios Palabras Éxito e fracaso Non pode ser O Estado O Estado Ten un monopolio Do poder Que movida Son unha formiga Perdida Na inmensidade A vida Se o gole Malas pasadas Sigo tendo ganas Pero o día Se volveu Escuridad De repente Estou controlado Por un satélite Que espía Non sei Se mirarán Nas mentes Todavía Pero pedra Pedra Faixe o camiño Pouco Porco Escapado San Martiño O acatas O atacas Nesta carreira De ratas Que os bugas Son os soberanos Do presente A gente encontrás Cando vas dar unha volta Se non hai xente Ai peatóns Apelotonados Esclavos de luces De cores verdes E de chans pintados E agora dime Por que me de camiñar Circulamos Como un desfile De vidas espidas Tapadas con panos Agora non penses Mejor que cojones Te sintes conforme Venta por cento Dos nenos De este mundo Pasan fame Eu son pobres Realidade morde Xente gilipollas No me jodas Somos un ser despreciable Que se pelexa consigo Polo que sexa Guerras mortes A liberdade da especie Entre reis e as dos máis fortes Non pode ser Que a liberdade dun ser Este relacionada Que afasta Con nivel de vida Mira Tita e cifra El non ten comida E que faz nada Xa o sabía E os gobernos Unha puta mierda Puta mierda Xerche molesto o linguaxe Apaga o loro Me cago en todo A veces me cago en todo Pero os gobernos Xa tiene moitos problemas Co oposición Como para mirar pola xente Do pobo Do pobo Do pobo mundial Non dun anaco de terra Da terra Robada polas guerras Robada polas pelesas Entre irmáns Porque me jode Ver Como deciden eses cabrón Se me jode Ver Poder se gastan os millóns Me jode Reimar en un Pero somos fillos de puta Canta pasta Se gastan na guerra Non vayas Non cambies vidas Por medallas Soldado Non pagas de cobaya Para o estado Arriba Levántate Militante da morte Sen as armas Non eres tan forte Eh? Dime por qué Presidente Presidentes Mirades o para os votos Da vosa xente No que vos chamades O vos o país O nación O patria Histórica o artificial Porque xa sabes Buscas algo en Martes Pringao Sen este planeta Ta cae doceo Non sabes onde meter os cartos Si importa un carallo O resto de seres humanos No me jodas Y de festa polo espacio E aquí están as pasando putas Disfrutadas vacacións Mentre as poidas Disfrutadas vacacións Filho de puta Disfruta Hermano Irmán se que eres Positivo Hay que xelo Claro Unha vida e moi pouco tempo A minfa e me vivirá a miña Ia Os hermanos A familia E dios que te criú Arrima Se me mola sentilo Me mola pensalo Estou feliz Me sinto cheo Miña pequena Dame forzas Con seus ollos de ceo Cando me mira Ten sentido a miña vida Estou feliz Me sinto cheo Xache digo Por eso non quero falar Deso cando escribo Prefiro Falar das cousas Que me preocupan Non é que se sea negativo Simplemente son consciente De que o mundo está jodido Ti reinarás no teu estado Ata que sanxuan baixo o dedo Eu morreréis en medo Co dedo do medio levantado Que se joda o teu estado Que se joda o teu estado Si no Ata que se s lacked Que se joda o teu estado Eta husite En esa upgradia Lasежду As code 정xu Ata que se joda o teu estado Almas ahí, Dios que te crió Festa, simplemente festa Festa, simplemente festa Festa, simplemente festa Festa, simplemente festa Una sonrisa de orella a orella Eso sí que presta Una cerveza bien fresca Para la orquesta Porque no debe parar esta Porque como rollo se consigue todo Todo, todo, todo Teño un cogollo Y no debo rollo A menudo chollo Pésame que un collo 100% herba sola Se te pasas te quedas la puta bola Controla Controla Se no mira pra nos Dios que te crió y dos de bola Tiro de frasco No hervada guapa Se aquí eche meteta Los checas veces notas como te atrapas Y te escapas Aterrizando nas bases Domo como esparacas Has montado no bombo No vaiso na caixa No charla Vosé palabras o ritmo Con micro Enfrovisarte Busca e rata Entra Vé catecer Representa Sentase diante da lareira Cunha enxenta De rimas paridas Na corte corte Yo payote Más carón do lomo Una rúa Todo un quijote Vaya fue esta máis guapa Veña bailando funky Mira que facía tempo Que esperaba Esta festuqui Como de trippy Veña toda tola No lo calo Que agardaba Se te bailando A mes hachea de prima Así que A berrar todos Péndeme os coros Se has amarrado Veña chacas Os cogollos Se ha visto una festa Non te das de conta Aqui manter o ambiente E o único que importa E se é normal Vernos tirados Despues de doas horas Non importa Ten un trozo En forma de cogollo De marujeo Que a súa ayuda Podo subir a tauceo Falar con Dios E contarle Que tal van as nosas movidas Que pasa fenómeno Como andamos por ahí arriba Meca misma E largamos outro Otro colo Unos grolos De viñotín Todo país Pepe Luis Do bar esquina O de barrantes Cosa fina Muy fina Con cola Así que mola Calimo Chodo Que pinta os peizos Tremendos Preciosa patrona A tope Si señor A motor Vamos a montar Un espectáculo Do copón No dos des Outra vez En orde Sa peyorra De festa No quinto A botellada Unha cultura A disco Masuda Oye que van a chapar O supermercado Pois apura Tremendos Tremendos Sale vamos medio A lo que haces Chega a probar Que te buscan Para peñuque A cañón Se secaron A espantú Se subimos Un globo Tremendos Aire Meo Cristo Se apaja E vamos Caro Cero Virei Diño Se a pillar Un lugar Roncheo DTHC En estado Haseoso Guau Erba que nace nunca hacedo pao. Conta yo a mi hermano que se entere en Ben lo que va a lo peiné, dejate efectamente, porque hemos montado en un tren que no te parase, que estáis de acuerdo, pues vámonos de viaje Oye me sabe Ben, sabe muy Ben, eulle da bondez Hostia que hostia me acaba de meter La marihuana, tanta que levanta almas Peña metelle duro, cuanto fumes ya verás como te vas O ritmo do compás, ciego por diantes, ciego por detrás ¿Quién coño anda decindo por ahí que está prohibida e mentira? Mira, mira, mira que Ben se cultiva de interior u de guerrilla Coyeita campesinha vai pa' arriba, vai pa' arriba Atoceo, me eleva a propulsión de marujeo Son o neno máis feliz de todo recreo Atoceo, que gusto tá ater o peito cheo Se nos quedamos en reservas pónse asunto feo Planta medicinal, censeida de leira Cando se sale cal, vai flipar a manciñeira Así como chetico venderemos lana feira Alpacas, das guapas, e moi baratas Esquisitas Esquisitas Mou, García, más, Sokram, Nogarito Vamos a montar a la gorda, se repito Vamos a montar a la gorda, de borrollito Ese, cogollo, estaba exquisito Mírati que Ben Mírati que Ben Mírati que Ben Mírati que Ben nos Ben Se merda Que suministra Philip Morris Amarcada a casa E De KTC Joins Verde que te quero Verde ver Ser tabaco Una puntiña pra boquillas HE Un botrato Canto, canto, tempo ten que pasar Para que a madera non nos poida multar Por fumala Póidala Pórtala Sécala e curala Ceta petes que legalizala Legalizala Marihuana A planta que aporta felicidade a raza humana Dixerome que aquí irá a ver una festa Una fumada guapa para acatar la colleita Xa levamos medio ano que se sega a probar Metemos animas de pillar unha enchenta Dixerome que aquí irá a ver una festa Una fumada guapa para acatar la colleita Xa levamos medio ano que se sega a probar Metemos animas de pillar unha enchenta Dixerome que aquí irá a ver una festa Una fumada guapa para acatar la colleita Xa le vamos medio ano que haces en aprobar Temos ganas de pillar un ancheta Dicieron que aquí irá a ver una festa Una fumada guapa para cazar la colleta Xa le vamos medio ano que haces en aprobar Cabo Mineiro, buenas noches Buenas noches, agente Gutiérrez Buenas, que tal Bien, vamos a ver lo que tenemos aquí A ver, ¿quién es el responsable de este guateque? Eu Somos todos Uy, que carallo, ya estamos con el fantabejuna Pues venga, todos documentación Xa se jodeba a festa Tranquilo, ame Tranquilo, donde va que murió, chaval Venga, 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 arriba de la mesa todo Vosotros no, coño, la documentación Esa es la colla Una broma Eh, Gutiérrez, son graciosillos, eh, vistes A trae pa' aquí, chaval Déjame ver, a ver Mire, Cabo Mineiro, que eu non teño aquí o carné Como vivo aquí al lado, pues venga ahora, venga Encantado Quieto e peludo ¿Tú qué? Te crees moi listo, no? Pues venga, empiece por después de ir a los bolsillos, a ver qué tenemos dentro Venga, 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 los bolsillos ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A callar, coño! ¿Fascista? ¿Cómo me llamaste? ¿A qué, verdad? ¿Muito país libre? ¿No podemos hablar o qué? Ah, hay que joderse, pero tú oíste, Gutiérrez, dice que no lo dejamos hablar No, no, se aún van a tener algo más que decir Bueno, pues que hablen Ya, que hablen, ¿qué se lo impide? A ver, pues vamos a dejar hablar, venga, a ver, ¿qué tenéis que decir? Pues mira, yo quería decir, para empezar, que... Vas de verde Pareces un verme Más ben serpe No, 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 mellor miñoca Pareces un lajarto Que siempre vas todo jarto Chupando copas de bar en bar Senter que o bolsillo vale irar Para poderlo jarrar Para poderlo jastar De putas Oh, perdón Se ahí tampoco paga Se no Inspección Cabrón Dime que non teño razón Que son eu O cuarentón Como lleres pillos Cero Supón Falto Alcoholizado Y a mí me tratas de pringao Non estarás equivocado conmigo, cabrón Porque cojones me tratas de enemigo Que te crees, Superman San, son, King Kong O mortadelo e Filemón Falcón Atendo todo o traballo, cumpra a túa función Guardar da poboación, eche a túa obrigación Sentón, porque non son quem Para manter unha conversación con o protector Despoña la miña opinión a chegar unha solución Un quisto, un grano, un almorrana, no te ocupe Un chiste, un xogo, un pasatempo para tú Como distica, non me paras por ahí Son un simple ciudadán que te cuestiona Pero se ti cuestiona, se o cuestión no toma Y si son, unha persoa calquera Porque te quedas mirando, cando camiño Como a todas bolasderas Que pasa? Son un bombo de verde, dando cante como el Goons Eso sí Evo grandes pantalóns para cando minchan os collos de aguantarte Yo lo que era ridículo, tratando de non deixarme Disparar pistola a miña sola Non por calibre, seno por tola Mola Son o que a controla Con miña me comeña bola para apuntar o azar Dar o non dar, pasar acción O pasar de todo Non é o meu oficio Estar de acordo que as le Sería un sacrificio Pois non logra ningún xfit Pero que máis gracia me faisen os teus eros de importante Un ridículo ver unha actitud de aso vallante Cando non é o teu criterio moral o que modifica teu talante Ignorante Ignorante Sinvergüenza Intifersante, pedante, parlante da xuntos sangrantes que antes considerabas normais e agora viste a sentencia Antes de que os fit faga presencia Ignorancia Resistencia Que me contas e conto con todos os nenos para que de maiores non se chamemos Máis libres Máis menos Máis sanos Ménos Máis sanos Máis senos Semos peligrosos Nos somos Os rapaces do rap Socran e jamberros Decindo che a cara verdad Por que tens que ser máis canos Por que nos tratas como a merda Por que dís que son un chero a esquerda Por que dís que son un chuleta Calé a tua meta Onde queres chegar Por que empezaches a insultar Por que por ir vestido de verde Me tratas como un verme Por que Por que vas avasallando Por que chimpaches O mendigo do banco Por que eso des así Si, ti O do tricornio Que representas ti Quen es ti Que faz aquí Non discuto que haxa maderos Boas persoas O malas persoas Pero están representando autoridades Por ser madero Non eres máis que a mí Nín que a ti Nín que a él Só és un títere Manixado Por un estado Por lo que se pode dicir Non destes lindades Lindare desexemplo Pasastes polos huevos Os dereitos humanos Endas claramente O cometido Na dictadura E dame igual Policía local O policía nazi Nazi Nacional Antidisturbios Currando yo Que se lle poña por diante Cegados pol orgullo Va aquíota Pedí de perdón Pedí de perdón Pedí de perdón Os voy a pedir Voy Centrao Aquí a Meneiro El agua está caliente Los ánimos exacerbados Perros y lechera Si Mutierrez Cúbreme Alto ¿Quién va? Policía No, no me jodas De échate de tonterías Falasca fame ¿Verdade? ¿O será que a gorra esa noche De echa razonar con claridade? Premio Ay, vaya preguntado Milenio ¿Por qué carallo Te des tanto exenio? ¿Qué será? Será, será La respuesta Pembos de familia Facedelo a posta Seguro que ten moito que ver O que? Ter unha pistola Unha porra Para Pau Pero ti que coño Desayunas desgraciado Ay, nos amiles Moito máis perigosos Que os reptiles Atacan a primera de cambio Os guardias civiles Tenen o 2% de intelixencia Máis que os cabalos ¿Para qué? Pa non cagarse nos desfiles Le dalle gracias o señor Ay, que joderse Ay, que verse na situación Despelotado Por un cabrón disfrazado Que te quites do meu lado Sobes Un dos pilares máis importantes Do Estado Así, así Yo fago solo Somos Números E vos Tedes nos Controlado Sodes Os pastores Que dirichen o repaño Si, si O me da un sentimento extraño Todo por la paña No te joder De verdade Porque o que se di por nos No facedes un carallo Temérito Chegar a ser un benemérito Enfermedade mental Sin tratamento médico Ti que te es Metido na cabeza Unha neurona Con aires de grandeza Y ven a madera Na lechera Con perrera Oye Por cando me vende esa sirena Ven barata chaval No se echa rata Y agora esmérate Sacando llevillo placa Gutiérrez Desconecte la megafonía Venga Por dentro Por fuera Echadlos por fuera Todos zapatados Aunque sea Y estos cuatro pilutos Estos cuatro por la perrera Que hago un adiós Que os parís Quierrez Destroza todo Por fuera F-f-fódete, f-f-policía Fódete Fó-fó-policía Fódete Fó-fó-policía Fódete Fó-fó-policía Poli 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 Abajatele, fayme caso Baites pa' cama, abajatele, oh mejor ya Tira por la ventana, abajatele, fayme caso Baites pa' cama, abajatele, oh mejor ya Tira por la ventana Corazón de verán, inverno, primavera, otono Y falas de glamour, eu falono, micrófono Televisión, basura, reina, amanexando a jueves A mí pome de mala, hostia, siempre abajo a tele Falando de elegancia, glamour, estilo clase Vamos, no me jodas, famosos, todos, todos Dos de parlo pa' metidos no su desfase Eso glamour anda, pago un besmo que todos pero con pasta Drogas, vos claro, que pensabas Vestas pijas de alto stand-in, rulan gramos a patadas Si, volando a tocha pinota Que dentro de poca se ves que da pocha con a súa xocha Cha pocha xoche Falta va salir na tele follando con aquel no seu coche Moito millo así un porche Tanto más tecache, más cachetxe dan Verdad, puto, puta O único que pretende deser sacar es moita minuta Con exclusivas, vindo postas privas Se compran a revistas, si Se chai Xa mañalisto, xa mañalista, xa mañal tonto Xa mañal tonto, xa mañal tonto a todos aqueles que os compran Pobres diablo Vende desa vida privada por cada exclusivo escondando paridas Xa logo salides na tele dicindo que xo desfase Xa soa sufrida, raqueta, que te quemo y perseguida Insustamente Ai, como me río da xente A modo de sorte chego presidente como Riga E vivo de puta madre toda vida rascando barriga A que o que manda y a cultura do pufo Limpio lo tufo, sabe lo truco, pois aprende, vende Sorprende E xa cagaches, pois eu que sei, cambio de nombre Dedícate a outra cousa, xa famoseo, o cotilleo, o politiqueo, non é oceo Pois, pese que podes volver o teu curro de antes Xa, xa nunca curraches Xa logo follaches, xa maxes, xaxaxes, pediches, mentiches Pola xa, xa logo mentiches, claro Xa liu che moi caro, ahora estás tirado E sale sempre espardallando no típico programa de marujeo De sobremesa, e o que che queda Mercado anticultural, compra, vende E pola moeda A pola moeda A pola tele, fai me caso E vai te pa cama, a pola tele, o mellor xa Tira pola ventana, a pola tele, fai me caso E vai te pa cama, a pola tele, o mellor xa Tira pola ventana Xa, 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 xa Jó de mi a dio Vende el diario para saber o que pasa nun mundo E que seguir mites minutos falando de puto E que non teñen outra cousa que facer De que falar de que informar Non queda nada por contar Ou é que é como a todo, que move moita pasta Moven os ríos mentres o tempo se gasta A estous collos De discusión de idiota contra idiota A estas pelotas De ver a 22 tipos peleándose por una soa Para meterla en una portería ¿Qué quieres que te diga? Prefiero analizar las realidades de cada día Por eso preciso información Enterarme de lo que ya pasa A poboación No es simple programación electoral Enchufo a Galega porque tal sal Plaga o inmortal Hay cambio de canal Hay cambio de canal Hay cambio de canal Hay otro Julay haciendo playback Mientras que en la rua usei pa' hacer rap Sin manager y maquillases Sin manager y maquillases Abazatele Abazatele, fai me caso Vaite pa' cama, abazatele o mellor xa Tira por la ventana Abazatele, fai me caso Vaite pa' cama, abazatele o mellor xa Tira por la ventana Hey, hey Abazatele Sin ti Abazatele Hey, hey Abazatele Sin ti Baby, hey Cinco talegos, den de aquí Dios que te cruz, optamos por la positividad, optamos por las artes positivas, no hip hop, don't stop, como una bella escuela, paz y unidad. Positivas vibración, sacar o mellor de ti mesmo, asuntanza das artes, cultivarte, non destruirte, non vivir películas irreais, construirte, unirte, amarte, o mundo dos sentimentos, o mundo das sensacións. Crear acción, la vida, paz, no tu corazón, no destrucción, construcción, sana, competición Para crear ganas, pero no insana, rimas egocentristas, danzas de pastel, poco realistas Activistas y lo que queremos, rañando vinilos en garages Breakdance, las pistas e parques, graffiti, nos muros e rimas, reais A mente ocupada, clave para una vida sana, creer en ti mesmo, para creernos de máis Reais, non mercado capitalista, músicas en fondo, rapeiros de postal Que se creen superheróes, que se creen os mellores Se perden certos valores, confundes As artes do Hip Hop como autoestima, non como ego lastima Me da, perdes a esencia, que a moda non derribe a conciencia Cultura creativa, filosofal O Hip Hop está aquí para ayudarte, para salvarte E non pra hundirte, nin hundir aos demais Porque creo en ti, porque creo en mi Porque creo en vos, porque creo en ti Que non pare Hip Hop Dios, salvame, salvame forza Transmitir positivas vibración Como una bella escola Paz e unidade Unidade Outro ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, veñe! ¡Eh, veñe, María Belos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Madre, que os parió! ¡Deixaos dar, oh! ¡Madre, que os fichos quedaran a casa! ¡Se están engañando a xente otra vez! ¡É, o seu! ¡Enténdolles! ¡Ya sabes que é, o seu! ¡Enténdolles! ¡O que non é! ¡O que non é! ¡Pues claro que non é! ¡Non é! ¡Mintireiros de merda! ¡No eran mentireiros! ¡É, de nacimiento! ¡Eh! ¡Política de asfalto! ¡Sufras universal! ¡Compras o mo voto! ¡Vesme a casa buscar! ¡Política de asfalto! ¡Sufras universal! ¡Se han a selección! ¡Vamos en bus a votar! ¡Política de asfalto! ¡Sufras universal! ¡Compras o mo voto! ¡Vesme a casa buscar! ¡Política de asfalto! ¡Sufras universal! ¡Se han a selección! ¡Vamos en bus a votar! ¡Sufras universal! ¡Asfaltame a ira! ¡A cambio do meu voto! ¡Cómprame con axudas! ¡Que ya me pertencía un fallo un trato! ¡Comigo! ¡Dice que eres o meu amigo! ¡Prometeme esa subvención! ¡Que nunca verá o meu ombligo! ¡Dame a mano! ¡Ve dame un aperta! ¡Forte! ¡Que che vaya ven Roquea que teña sorte! ¡Ya nos veremos dentro de dos anos nas municipais! ¡O nas nacionais! ¡Política de asfalto! ¡Sufras universal! ¡Compras o mo voto! ¡Vesme a casa buscar! ¡Política de asfalto! ¡Sufras universal! ¡Se han a selección! ¡Vamos en bus a votar! ¡Política de asfalto! ¡Sufras universal! ¡Compras o mo voto! ¡Vesme a casa buscar! ¡Política de asfalto! ¡Sufras universal! ¡Se han a selección! ¡Vamos en bus a votar! ¡Excursión do! ¡Inserso en campaña electoral! ¡Saca esos vellos da casa! ¡Elévalos a votar! ¡Che! ¡Paro carro! ¡Frena un poco! ¡Que a túa política che irá moito! ¡Apestas a cacique! ¡Pode che que che replique! ¡Pues te espera que me pique! ¡Aplique o estoque da miña psique! ¡No engorrona teo enfoque! ¡Te enfócame con foco! ¡Mentres! ¡Me quito un moco! ¡Yo pego una foto con tu retrato! ¡Sentado todo pancho! ¡No soy yo en tu despacho! ¡Macho! ¡Mira que te coidas! ¡Menudas cadeiras! ¡Menudas madeiras! ¡Menudas excusas! ¡Petroleiras! ¡Chuparas! 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 ¡No teto! ¡Ata que che rompo o peto! ¡Pero recorda! ¡Ca avaricia rompe o saco! ¡E tamén podes quedarte seco! ¡En Albladameco! ¡O en Teixeiro! ¡Dime! ¡Estre das finanzas! ¡Ya me gustaría ver che pagando fianzas! ¡E que saíse máis tarde nas noticias! ¡Sí! ¡Ya estou vendo! Respetable alcalde do povo Principal implicado nun delito de roubo e soborno Erase o millor que fixeras un apelidorno Que tiberas un deslizca a tua pecaria en o servicio do Gerardo Incluso que saliras por televisión liando e fumándote un bo petardo Un petardazo aí na televisión, alcalde Política de asfalto, sufrase universal Compras a un bo voto, vesme a casa a buscar Política de asfalto, sufrase universal Chejan as eleccios, vamos en bus a votar Política de asfalto, sufrase universal Compras a un bo voto, vesme a casa a buscar Política de asfalto, sufrase universal Chejan as eleccios, vamos en bus a votar Apresta, saca, fíjate, cheque, cheque, cheque. Apresta, saca, fíjate, cheque, 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 cheque. Ate esgotar de los seus recursos naturales. Así que la única manera de sobrevivir é ocupar una zona nobre. Hay otro organismo en este planeta que segue a mesma falta. Sabes que alegre? O virus. Os humanos sodes una duenda. Sobelo cancro deste planeta sodes una prana. Los hack, los hack, los hack que la natura ría. 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 Comienza la profecía. Cando chego día. No que non poidas respirar no medio ambiente acordaraste. Desta profecía. Cando chego día. No que non poidas comer comida de verdade acordaraste. Desta profecía. Cando chego día. No que non poidas beber auga potable acordaraste. Desta profecía. Cando chego día. No que te desconta. Será tarde. Cando chego día. Suavera cinta. Será tarde. Demasiado tarde, meu irmán. Os cartos comerón son mundián. Bosques talados. Sunglas arrasadas. Ríos contaminados. Ánimaes. Extingidos. Seres humanos encauzados nunha vida. Programada. Sociedades esclavizadas nunha engranase suicida. Mamada. Tras mamada, quero que me fagas. Gobernante. Que elevas o teu povo direitinho. Arramonte. Condenado nun desierto podrem infestado. De seres humanos armados con prolongacións de brazos rematados en fusil. Revolución frustrada. Ese día non levantará cabeza. O sol sairá polo lado contrario. Parará so planeta. La morte. Se conterá sentido. Que va. Cobrará vida entre nos e le barate. Consigo. As nubes vislumbran. Malas noticias. Comeza odían o que. Soberan cinza. Cinza de todo aquelo que que imaches. Remataches con todo nincenquera. Soraches. Na árbore equivocada. Times aches. Nun cubo de merda moi pequeno. Cargaches. E agora a merda que cae por fora. Cae che por riba. Che irás a ti mesmo. Capaches que a tua vida. Descubrite. Que a ti mesmo eres un virus. Non acabará contigo ningún bicho. Pero sigo teu ombligo. Edificios altos. Coches, semáforos. Todo falso. As buenas da terra de asfaltos. E a deusa natureza conquistada polos cartos. Precio da vida. Dime que en cojones o pon. E agora diz que nos cae ácido doceo. Que ozón é un colador que xa non queda ninguna pizca de xeo nos polos. Plantas mares e animales tonos. Gracias aos humanos que pensamos que somos os amos de todo. Reventaremos o planeta como un globo. Agora os tronos son bombas que tronan de carallo. As silletas eléctricas fan o traballo do rayo nunha persoa. Toma chispazo guapo. Toma asento. Toma asesinato. Creceu tanto poder como as ganas de xoternos. E que culpa a ti vemos nos. Traballamos. Temos que deixarnos a vida neste planeta opresor que nos largaron. Os cartos non se come. Que cojones. No va a meter na boca os fodidos papéis de cores. Fartan, alimentan. Pois metelle de postre unha froita transénica. Que coño nos pasa. Temos esperanza. Temos pouco tempo pa salvar a raza humana. Deixad unha punza vez as armas. Quiseron inventar a bomba máis forte. En vez de salvar a enfermedade que provocou a morte da miña nae. E dos teos. E dos seus. E feles. E segue morrendo de fame ou non obedes. Eh? Cando chego día. No que non poidas respirar no medio ambiente acordaraste. Desta profecía. Cando chego día. No que non poidas comer comida de verdade acordaraste. Desta profecía. Cando chego día. No que non poidas beber auga potable acordaraste. Desta profecía. Cando chego día. No que te desconda. Será tarde. Cando chego día. Suaver a cinta. Será tarde. Mundo industrializado. Baja pena. Pregúntate. Consecuencias irreversibles. Non feliz. Parte. E unha cadea de engranas e formas. Onde están os oficios. Morrendo. Sistema clasista. Sistema de competición. Toda vida currando nunha fábrica. Mais producción. Capitalismo en acción. Capitalismo en acción. Mais producción. Seixa como seixa. Mais producción. Destrucción. Pouco respeto pola natura. Rompeuse a biodiversidade. Os nosos ancestros preocupáronse de que houbera carballos, castiñeiras e demáis. Para que o disfrutaran fillos e netos. Agora dá igual. Eso non é rentable. Trae especies foráneas. Planta eucalipto. Beneficio rápido. E as consecuencias niñerba sairá en esa terra. Deserto che dará a túa variza. Sos Galiza. Se acaba. Se acaba. E os nosos fillos non verán nada. Os cargos acaban ca vida. Química máis que química. Pesticida. Matan a comida. Todo sai máis rápido. Todo é máis rentable. E nos morrendo a can da terra. Perra. Multinacionalesa merda. Aquí somos xente sin xela. E agora. Vendesme veneno. Comemos veneno. Respiramos veneno. En veneno nos convertimos. Mandamos todo a merda nun abrir e pechar de ollos. O ser humano máis un ser que un humano. Como un gusano que roe a maza e acaba apodrecendo. Quen decía que non existo inferno. Está pasando, estou no vendo. Momento complicado nun planeta esgotado. Hay máis armas que árbores por metro cadrado. Hipocresía. Arma de destrucción masivado hoxe día contra nos. Altos señores a practican. Apoian. Paden. Unha cultura remata casoutra. Resisten, loitan e aguantarán. Que cojones van facerse agora non xes queda nada. Nada de nada. A casa queimada, a familia perdida. É increíble. O ser humano sempre foi temible. Se continua así pronto verán como se extingue. Non máis guerra. Non máis pena. Non máis mortos por catrofillos de perra. Non máis sangue derramada pola terra. Cando chego o día. No que non poidas respirar no medio ambiente acordaraste. Desta profecía. Cando chego o día. No que non poidas comer comida de verdade acordaraste. Desta profecía. Cando chego o día. No que non poidas beber auga potable acordaraste. Desta profecía. Cando chego o día. No que te descontra. Será tarde. Cando chego o día. Suave la finza. Será tarde.